En Nicaragua cada día surgen nuevos emprendimientos con diferentes ofertas, donde la mayoría de estas, las mujeres están al frente por lo que se deben empoderar, no solo en temas políticos sino como emprender, dijo la diputada Wendy Guido de la Comisión de Turismo. Comenzando de que en Nicaragua somos más mujeres, nacemos muchas más mujeres que hombres y la mujer por su naturaleza de mujer, desde el hogar, desde casa, ve unas perspectivas más y está comprobado que también las mujeres somos mejores administradoras que los hombres. Así que creo que eso es mucho, así que por eso hay que empoderar a la mujer, no solamente en temas políticos sino también emprendimientos que tienen muy buenas ideas, vas a ver a mujeres que hacen ropa, que te diseñan. Asimismo destaco que muchos de estos emprendimientos aportan al sector turismo. Sabemos los emprendimientos aquí en Nicaragua están surgiendo gracias a que las pequeñas y medianas empresas están siendo digamos reforzadas por el Estado para poder emprender. Y eso, aunque la economía sabemos que ha decaído, pues lamentablemente la gente se ha tenido que ir y eso también, la mano de obra ha ido fuera de los países, sabemos de que también se ha adoptado y se han dado estas ideas innovadoras de poder tener emprendimientos. Y por supuesto, todas estas pequeñas y medianas empresas refuerzan también a su familia, porque son el sustento de casa. Así veo yo en la sociedad nicaragüense que somos emprendedores, que somos luchadores, que tenemos ideas muy creativas y eso va permitiendo ya también a que se den ese espacio, a que puedan optar a este tipo de negocios de pequeñas y medianas empresas y podamos ir creciendo. Vos vas viendo que también incluso los centroamericanos habían un aporte muy significativo del 3.7% según cifras del Banco Central para el tema de turismo, que fue muy bueno, o sea que la gente también ha salido a recrearse, a conocer y el turismo más alto fue el turismo nacional. Entonces creo que ya con el tema del control de la pandemia, que ya gracias a Dios y con que ya hayan veniendo mucho más aerolíneas entrando y hacer ya no escalas a lo mejor a Centroamérica y hacer vuelos más directos a Norteamérica y a Europa va a permitir ir creciendo. Noticias 12, Darlen Tellez.